Bueno, este domingo es muy importante el juego con Aris. Este es el primer juego de la temporada. Como siempre, los juegos con Aris, siempre vamos a 3-2. Nos conocen, como nosotros también las conocemos a ellas. Ya hemos echado muchos juegos de pretemporada y todos los hemos ganado. Pero eso no significa que vamos confiadas, sino que vamos concentradas, ya que este partido que hemos jugado aquí en Croacia nos puede ayudar muchísimo porque hemos jugado muy enfocadas y es como si fuera un entrenamiento para Aris. Espero que el equipo vaya fuerte con la potencia que tenemos en el saque, en los ataques, en la definición. Y nada, esperemos lo mejor de todas las chicas.